... Bien, estamos con Juan de Once Tiros, la banda uruguaya. Gracias por lo que acabamos de ver arriba del escenario. Un show corto, pero ¿cómo la pasaron? Hermosa banda. Bueno, muchas gracias, sí. Una banda con 20 años de trayectoria. Y bueno, hay que acoplarse a las situaciones. De repente en Uruguay nos toca cerrar este tipo de festivales, pero acá estamos haciendo las armas y nos acoplamos a tocar temprano, un corto tiempo, pero lo disfrutamos y tocamos con la misma intensidad que en cualquier presentación de Once Tiros. Nuestro fuerte es el vivo, los que nos conocen lo saben. Y la verdad hoy lo disfrutamos mucho, ese miedito de tocar de día, de tocar temprano, se nos fue en cuanto subimos, subimos la cantidad de gente que había para vernos y nos bajamos recopados, la verdad. Con la historicidad y con lo que vas a ver en el escenario, eso ya cambió, era más un mito de tocar temprano, no, es como que la banda ya tampoco lo ve así. Sí, creo que en parte, ¿sabes por dónde lo vemos nosotros? Voy a hablar por nosotros, por Once Tiros. De repente tenés preparado un show de luces y de pantallas de LED con un BJ y no lo podés aplicar. Entonces como que si tenés un show pulido y tenés nada, todo armado, como que se te corta y perdés un poco la dinámica a la cual estás acostumbrado a trabajar arriba de un escenario, pero claro, al tocar una hora y media en Montevideo, por ejemplo, en un festival, a reducirlo a 30 minutos, de repente tampoco tiene mucho sentido hacer pantallas y bueno, las luces obviamente en el día no tienen sentido. Pero sí, es verdad que se ha desmitificado un poco y de hecho creo que las producciones de este tipo obligan a bandas grandes a tocar temprano. Exactamente. ¿Para qué? Para que la gente venga, porque si no, pobre, los que van quedando entre medio tocan para 20 y a las 8, esto hay 4.000 personas y siempre los créditos se los llevan algunos. Y está bueno en realidad que todo el mundo vea a todas las bandas. Setiros es tocar en todos los lugares que se nos requiera y hemos recorrido un montón de argentina. Hemos llegado a Ushuaia, Rosario, Córdoba, bueno, un montón de lugares, La Plata, ayer tocamos en Morón, hoy nos tocó acá y bueno, está difícil la cosa. Nosotros por estar enfrente no somos ajenos a las crisis y por eso, como dijo Pablo, cuando subimos al escenario somos muy agradecidos de tener un espacio para tocar acá en Argentina principalmente por la cantidad de oferta que tienen. Tienen un montón de bandas buenas que se merecen al igual que nosotros un lugar para tocar y bueno, meterte, colarte y poder mostrarte media hora es impagable para nosotros. Bueno, muchísimas gracias y 11 tiros para toda la provincia de Buenos Aires.